y nos afecta mucho a todas las personas, nos afecta mucho a las mujeres como madres de familia que tenemos miedo de que esto vuelva a suceder, de que esto nos siga afectando en la salud principalmente, yo creo que todas las mujeres primero vemos por nuestros hijos, por nuestra salud, y si no estamos bien las mujeres madres de familia, no van a estar bien nuestros hijos, ¿por qué? porque tenemos que estar al cien, y si no estamos al cien con la salud, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder dar subsistencia a nuestra familia principalmente, soy maestra de educación primaria, y veo como los niños no saben llevar una regla de cómo tomar agua, ellos se prenden de la llave de cualquier parte cuando tienen sed. He preguntado a potabilizadoras en el mocillo, que si se paran los metales pesados, ¿sabe qué me han contestado? que estoy loca, que no hay metales pesados en el agua, ¿por qué quieren ver una piedra yo creo? no ven veneno como el arsénico, entonces todo eso a nosotros nos afecta principalmente psicológico, porque de ahí nos surgen muchas dudas, ¿cuándo va a parar todo esto? estoy enterada de que esta presa es muchísimo más grande, que cabe varias veces el pueblo de Bacanushi, si Bacanushi cabe más de cien veces, el pueblo donde yo vivo, el Saús de Ures, va a caber doscientas veces, entonces si esta presa se llega a derramar, ¿cuándo? ahorita no, está muy firme todo, pero nos están diciendo que son a cuarenta y ocho años de vida, ¿cómo sabemos qué va a suceder en cuarenta y ocho años? simplemente no sabemos qué va a suceder el día de mañana